El gobierno municipal de Puerto Vallarta, que encabeza Luis Alberto y Michel Rodríguez, aún no se decide por firmar el convenio ecológico participativo con la Semarnat, instrumento que ayudaría a contar con un ordenamiento en el municipio y que evitaría mayores afectaciones al medio ambiente. Lo anterior lo confirmó la titular de la dependencia federal, María Luisa Alvores, quien aún no comprende el por qué no se ha decidido Puerto Vallarta asignar este convenio. Nosotros hicimos una muestra, un formato de convenio, se lo pasamos al municipio y ahí quedó estancado. No nos dice el equipo qué es lo que ve bien, qué es lo que ve mal. Nosotros somos federación, hicimos una propuesta a través de la OCAF, nuestros jurídicos, así como se hizo acá y ahí se va haciendo el convenio como se quiere que se quede. Pero eso ya va a estar en cancha del municipio desde hace meses y no nos dicen si sí, si no, no nos dicen nada más qué observaciones tienen. Como que están confundidos de la parte del artículo 115 constitucional en la parte de autonomía. Ese instrumento, esta herramienta, al contrario, ayuda a ordenar los espacios y sobre ese orden hacer un planteamiento de organización a nivel del territorio. Y es que el instrumento no invade la jerarquía o responsabilidad de cada orden de gobierno, sino que vendrá a coparticipar en el necesario ordenamiento que requiere este destino turístico, añadió la funcionaria federal, quien estima que se logre un entendimiento en los próximos días, toda vez que se han sostenido ya reuniones con personal del gobierno local. Entonces ellos tuvieron el instrumento de la parte del convenio, debieron hacer los señalamientos y en base a eso que nos digan qué no les parece, qué les parece, porque es un convenio de ambas partes. Entonces queremos un convenio afinado y sobre ese convenio yo espero que no tardemos máximo la próxima semana. La creación de este convenio nació de la exposición de la problemática que se vive en la ciudad por parte de Señal Informativa Puerto Vallarta a través de su titular Susana Carreño, quien expuso el tema ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el vecino municipio de Bahía de Banderas ya ha logrado avanzar en este tema al firmar el convenio, mientras que este destino turístico aún no lo ha hecho. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.